¿Cuánto fue eso? ¿Dónde nos vemos ahí, güey? ¡No quiero ser! ¡Espera a medir tú! ¡No tienes que dar a ver conmigo! ¡Muérdense todos! ¡Hijos de Jesús! ¡Ángel! ¡Ven! ¡No podemos dejar que se vayan y la misión fracase! ¡Sí, sí! ¡Hay que alcanzarnos y hacernos para que salen un error! ¡Me dejaron sola y se olvidaron de mí! ¡Qué decepcionado estoy! ¡En realidad no te voy a vivir! ¡No le cortó a nadie! ¡Aliviárate! ¿Quién dijo eso? ¡No te claves! ¿Quién no te claves? ¿Quién dijo eso? ¡No te claves! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Pero quiénes son ustedes? ¡Soy yo! ¿Soy? ¿O no soy? ¿Soy? ¿Y no soy? ¿Yo soy yo? ¿Y no soy yo? ¿Quién soy yo? ¡Vamos! ¡Qué profundo! ¡De espíritu debe estar perfecto! ¡No, Rolino! ¡Otro Rolino! ¡Algace a los Ramones! ¿Pero cómo es posible que están hablando conmigo sin haber usado los polvitos? ¿Polvitos, polvitos? ¡Prestan para la orquesta! ¿Polvitos, polvitos, polvitos? ¡Oh, chavos! ¿Estaré soñando? Yo estoy alucinando desde que nos despertaste con tus lágrimas. Esta experiencia nunca antes la había vivido. ¿Con tus lágrimas? Me acuerdo que fue con ellas que despertaron. ¡Pues claro! Es como si nos hubieras contagiado con tus lágrimas. Va, pues a mí me habían dicho que no se podía contagiar ni con la saliva ni con los mosquitos. Ya, mira, nosotros somos muy alivianados. Yo soy el hongo y aquí me carnala la marihuana. ¡Buenas, enredate! A ver, seguita, cuéntanos lo que te pasa. ¿Por qué llorabas? Mis amigos me dejaron porque dicen que la belleza es lo más importante. Y como yo soy tan fea, la verdad es que ni yo me soporto el olor. Creo que ellos tienen razón. Creo que por eso fui creada, para vivir en la tierra donde nadie pudiera verme. ¡Buen! Una lágrima me despertó, una sensación de triste soledad. Un ramejo que me conmovió, transportándome del sueño a la verdad. Y aquí estás, llorando junto a mí, sintiéndote feliz, sin nada que decir. Creyéndote inferior, perdiendo tu valor, estás en un error, pero no. El cierre es opacando tu ilusión, enfrentarte a la vida sin temor. Lástima sin saber tu corazón, no debe ser, no. Un día tu estrella brillará, un número sin ruedas conocerás. Así sabes esperar, ya lo verás, llegar, lo verás, llegar. La respuesta no la tengo yo, la respuesta es una luz en tu interior. La respuesta no la tengo yo, la respuesta es una luz en tu interior. Esos ojos son ojos sonidos, esto ya. Aunque esté nublado, sentirás calor y estarás mirando hacia atrás, diciendo es verdad, también yo tengo amor. No te dejes acabar, brotos te descubrirán, tus amigos te querrán. Pero no, te cierres opacando tu ilusión, enfrentarte a la vida sin temor. Lástima sin saber tu corazón, no debe ser, no. Un día tu estrella brillará, un mundo sin ruedas conocerás. Si sabes esperar, ya lo verás, llegar, lo verás, llegar ya verás. Levanta la mirada y a soñar. Levanta la mirada y a soñar. Recuerda que no lo pasará. Llévate tu suerte, cambiará. Sonrío una vez más, que no lo pasará. Y eres bella en tu vida. ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Aah!